Ahora sí, Irina Baeva se acaba de ganar un nuevo apodo. A ella le dicen Irina el Chicle Baeva. Parece ser que ella no se le despega ni un solo segundo a Gabriel, porque existe la posibilidad de que se lo bajen. Se dice que Irina Baeva recientemente hizo que su pareja abogara por ella para que la metieran en la misma telenovela en la cual va a participar. Esto porque al parecer ella no quiere llevarse una sorpresa con su muy enamoradizo galán. En los pasillos de Televisa corre el rumor de que Gabriel Soto únicamente aceptó participar en la telenovela Amor Divino siempre y cuando su novia Irina Baeva también tuviese un papel en esta producción. Tras considerarlo, parece que la producción no le quedó de otra y aceptó. Si bien varios esperaban que Irina fuera la protagonista de la telenovela, esto no ocurrió. Parece ser que los altos mandos ya le habían prometido este papel a la actriz Eva Sedeño, pero como premio de consolación a Irina le dieron el papel de la mala del cuento. Supuestamente la pareja ya se quedó conforme con que simplemente aparecieran juntos, pero el que aparentemente no está muy contento con la situación ahora es el propio Gabriel Soto. Él se está dando cuenta que al parecer su novia no se le separa ni un solo segundo. De acuerdo con el periodista Juan José Origel, Irina tiene el marcaje personal a Soto. No conforme con ello, ahora la actriz rusa también le quiere quitar cámara a su colega Eva Sedeño, quien ya fue confirmada como la protagonista de esta novela. Dentro de la producción se afirma que Irina está como chicle con Gabriel, no se le separa para nada y siempre está marcando su territorio. Según cuentan, esto se debe a que la actriz no ha logrado consolidar su matrimonio con Gabriel. Ante la incertidumbre si se van a casar o no, ella está dispuesta a no separarse de Gabriel ni un solo momento, para que este no caiga en alguna tentación. Además, hay una gigantesca preocupación para Irina. Eva Sedeño ya está soltera, así que Irina tiene que pelar bien el ojo, para que su novio no rebase cualquier plano profesional con su coprotagonista. Por alguna razón Gabriel Soto tiene fama de mujeriego. Además, no hay ningún papelito todavía que diga que Irina va Eva es la esposa de Gabriel. Por esta razón, ella tiene que cuidar sus intereses de por medio. Como Cereza del Pastel se ha mencionado, que la presencia de Irina ya es algo incómoda para el elenco de la telenovela Amor Divino. ¿Qué va a suceder si en algún momento Gabriel Soto tiene que darse un beso con Eva? ¿Acaso Irina se va a meter y se va a poner en medio de los dos? Parece ser que ella ha tenido una constante intervención en la producción, porque quiere que las cosas se hagan a su manera. ¿Qué acaso Gabriel no tiene voz y voto? Ojalá que la producción no se venga abajo. Aunque sea así, Irina lo desea, lo puede hacer. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.